Por ejemplo, ahora cortaste con el contrato con Gerardo. No, 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 yo estoy ahora que me voy, y quiero decir que ahora en este momento estamos saliendo en vivo con la señora Susana Jiménez y me voy al multiteatro que tengo función nueve y media con la familia poco normal. Pero no hay problema porque le dije que me esperen un poquitito, quería estar con vos. No, 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 yo todavía tengo buenas propuestas, pero mi prioridad es la familia poco normal en el multiteatro. Ah, yo pensé que había firmado ya... No, 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 yo firmé un contrato muy importante pero para poner un resto que tiene, el mismo de acá, que es impresionante, que tiene toda una infraestructura teatral. Ah, eso es lo que firmaste. Sí, eso es lo que firmé. Tengo también propuestas para hacer teatro en Carlos Paz, tengo fantásticas propuestas, pero por el momento lo mío hasta noviembre es la familia poco normal y todavía no tengo decidido lo que voy a hacer en el verano. Que en principio era seguir con esto en Mar del Plata, pero hay buenas ofertas económicas y yo tengo que ver dónde va mi corazón y dónde va mi bolsillo. Por supuesto. Ay, mi amor, pero por supuesto, me imagino que con lo que has trabajado en tu vida, vos vas a poder retirar, no sé si alguna vez te va... ¿Pensaste en retirar alguna vez o no? No, yo no me pienso retirar porque es como establecer tu propio... Y no es por una cuestión de ser trabajo adicta o por avaricia o por agarrar todo lo que te dan. No es por eso. No es por la energía que te sobra. ¿Por qué voy a decretar yo misma mi propia jubilación? ¿Por qué voy a decretar...? Yo creo que... Yo siempre digo, para descansar, jardín de paz, un cementerio. Ay, qué bueno. Yo no quiero descansar en la vida. No me gusta disfrutar del ocio. No me interesa el ocio. Yo medito mientras laburo. Yo me pongo una observadora de mí misma. Soy sumamente relajada y mientras trabajo soy cero histeria. Dejo que todo fluya. Y por eso creo que las cosas siempre salen bien y siempre te estás reinventando y reinstalando. De eso se trata. A mí me encanta porque convence a todo el mundo. Habla con una seguridad. Eso es una cosa genial. Y bueno, eso es el espíritu. Además, ¿sabes lo que pienso? No es una lectura ni una doble lectura. No, no es la realidad. Es la vida. Es la vida que vivo. Y me han pasado cosas grosas en mi vida. O sea, no tengo una vida fácil. Tampoco me victimicé. Tampoco tengo una vida difícil. Porque soy una mujer angelada que todo lo que he tenido lo he querido. No, exitosa, querida. Pero bueno, pero he tenido vida complicada en el asunto sentimental. Brava empezar siempre de cero. He tenido, he sido engañada financiera. He tenido problemas. No problemas, nunca llegaron a problemas. Porque siempre estoy bien cubierta. Pero otra mujer, con la cuarta parte de las cosas que me pasaron a mí, no sé, está en un loquero o en un ataúd. Y sin embargo, nunca me victimicé. Salí adelante, no me quejo. Creo que las mujeres tenemos que ser menos que cosas. Menos confiadas. Y menos que cosas. ¿Aprendiste un poco de no confiar tanto o no? No sé. En mi naturaleza es confiar. Pero no lo hago por, ¿cómo te podía decir? Porque no me da la... Porque no me da. Lo hago porque soy espléndida para la vida. Y al otro le doy muchas multiple choice. Esto es lo mío, esto es lo que hay. Si al otro no le da la cabeza, es un problema del otro, no mío. Yo no me culpo porque al otro soy un inepto. No, pero te da bronca, pará. Pero te da bronca si te... Y me imagino... Viste, porque vos sos una trabajadora. Sí, obvio. ¿Cómo no te va a dar bronca? Y bueno, me jodo porque no me dio... En ese momento, no sé, me jodí. Me jodí. Me tengo que bancar haber sido imbécil en un momento. Ay, ay, qué otro. Y bueno, ¿cómo no te va a dar bronca darle a un ser humano lo que vos te ganaste con tu cabeza? Y tu cuerpo, ¿por qué? Por supuesto. Y tu esfuerzo. Ponés mucho. Porque acá mamitas somos nosotras mujeres recontra autoabastecidas. Y sí, vos sabés que yo sin necesidad, ¿eh? Porque mi padre, no era una familia pudiente, pero en clase media alta podría haber seguido mantenida por ellos hasta que se me ocurriera. Y a los 12 años quise... ¿Tener tu dinero? Nunca más le pude pedir dinero a mi viejo desde los 12. O sea que es una cuestión personal. ¿A los 12? ¿Qué hacías a los 12? Y di clases en mi casa de danza. Ah, cierto, en el garage me dijiste. Para nunca más pedidita. Nunca le pude pedir ganas, no sé por qué. Es una maravilla, ¿no? Creo que la independencia económica también te define tu independencia personal. Yo también tenía alumnos a los 13, alumnos. ¿Viste? Daba clases de inglés y de castellano. Y ahí te empezaste a ganar... El pobre chico era de la primaria. Tu dinero. Claro. Pero tenía... Y yo todavía no... Sí, me ganaba y tenía mi hijita en una latita, me acuerdo. Sí, sí. A mí se me decía, ahí te la plata me hacía sentir segura. Sí, sí. Siempre. Siempre. Siempre, siempre la plata. Yo también, yo si supiera que no tengo plata, no sé, para... Siempre quería tener mi dinero, que saber que no, que me salvara el mes. Tenerlo, que me... El dinero era como protegía. Claro, que te proteja de las cosas de la vida. Podría haber ganado mucho dinero más del que gano siendo mi propia productora. Y no, 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 no soy una loca por el dinero. Quiero que el dinero esté en mi servicio y no yo al servicio del dinero. Bueno, un poco productora sos. Bueno, ahora tengo el resto, que es impresionante. Es el resto en la academia. La escuela de arte, Río de Janeiro, Chico de Cedillo, Armenia, 1, 2, 3, 1. Ahora, no sabés, el resto tiene una infraestructura casi teatral. Tengo muchos empleados, bailarinas, chicos, de todo. Yo sé, yo sé. Y es lo que van a poner en cordo. Es lo que vamos a poner. Para bailar chicas todas. Sí, todo, tenemos el infierno, todo. Y ahora inauguramos los miércoles hot con chicas más conocidas que hacen ya cosas más explícitas y eróticas. ¿Y chicas conocidas? Y sí, chicas conocidas que van a hacer algo más explícito de lo que suele haber. Porque el infierno mío de mi resto es muy fuerte. Entonces, para que haya una cosa más hot, tiene que ver con gente que es conocida y que haga algo más explícito. Siempre con buen gusto y con nivel. No, ya entendí, ya entendí. Siempre con buen gusto y nivel. Pero ¿quiénes serán? Me muero por... Y ya lo sabrán. En 15 días inauguramos. No, yo voy. Los miércoles hot. Quiero ir a ver los miércoles hot. Bueno, yo te espero. Yo quiero ir con una peluca tuya. O no, una peluca negra corta. Te vas a morir con la comida y te vas a morir con las performances que se presentan. Porque son absolutamente inusuales. No se parecen a nada y vos que sos muy viajada y muy vivida. Eso es una creatividad mía junto con Luciano. Pero Luciano me pone todo garbellano y yo hago la apuesta con mi mente. Pero lo que te quiero decir que lo que yo he de ahí no hay en otro lado. Porque es como desdramatizar el desnudo. Los desnudos antes de la mesa. No hay escenario. No hay anuncio. A las desnudas andan por la mesa. Sí, sí, sí. Pero hay una desdramatización. O sea, uno está comiendo un flan. Y te pasa el permiso. Así es. Es tal cual eso. Y los hombres comiendo. Que lo invito a Yankelevich o Dorisio. Y a Ornequian. Pero oíme una cosa. A Gustavo con su mujer divina, que no puedo creerlo que es esa mujer. Oíme una cosa, pero es poderoso eso. La gente... ¿Sabés por qué? Es como estar en una playa nudista. La gente al principio, vienen de todas partes del país y mucho del exterior. Sí, claro. Quedan así porque además, de pronto, vos puede bajar una chica y se encuentra con que baja y se encuentra con alguien que sube. Sí. Porque está al bajo, tengo el cielo, arriba el infierno. Y se encuentra con una chica desnuda. Es como desdramatizar el desnudo, como algo natural. Y que la gente pueda convivir con el cuerpo ajeno sin tener ese prurito. La gente, vos te creés que sigue comiendo. Es un lugar diferente. Ay, qué tal, mirá. Sí, vos sabés que sí. ¿Sabés con lo que deben ser esas mesas? Bueno. No puedo creer. No, pero... Mirá el culo. Esa tiene celulitis. Ay, qué suerte tiene celulitis. No, no, no. Pero de pronto la gente se van relajando. Sí, después toman un reloj. Al rato, ¿no? A lo mejor al principio es como un shock, pero después se habla. Vos sos un shock. Un shock sos vos. Y el shock fuiste, amor, mi amor. Mi amor, ¿dónde estás, perro? ¿Por qué? Estaba temblando. ¿Le compraste un tapadito, amor? Sí, me lo están haciendo... La gente de Brindas me está haciendo un tapado de piel. ¿Vos sos antipiel? No, no, no. Bueno, pero tenemos... Oíme una cosa. Te quiero mucho. Casi nos matamos hoy. Es gracioso. Yo le dije a la gente que le iba a contar. Ahí me dicen, salí. Y a ella le dice, entra. Y nos cruzamos. Y nos cruzamos en la puerta de salida. Y gracias a Jire, que no nos pescó. Bueno, para mí un placer. Me encantó, te quiero. Muchísimas gracias por... Ah, quiero decir que pasé un año nuevo en la casa de esta mujer en Punta. Ay, cómo nos divertimos. Este año te espero. Te quiero decir también que esa señora que me pusiste para tirar cartas me acertó todo. ¡No! Me acertó todo, no puedo creer. Porque una de las... Hice show y uno de los show, ¿por qué? Si me hacen así, porque... Está bien, no importa. Después de la próxima lo contamos. Sí. A platea. ¿Qué le deseamos a Moria? ¡Arriba! Que sea por la vida, que sea por el tempo, sentir, sentir dentro de tus sueños, en la vida. ¡Arriba! La, 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 la ¡Gracias!